Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Gozosos, alegres de estar nuevamente compartiendo con ustedes la bella palabra de Dios que quiere grabar en lo profundo del corazón. Nos gozamos, nos gozamos porque el Señor hoy nos da esta oportunidad de estar con ustedes, ustedes con nosotros y todos juntos con el Dios vivo y verdadero. Gozándonos porque estamos en la víspera preparándonos a este acontecimiento glorioso que meditamos en el Santo Rosario, en los misterios gloriosos. El día de la Asunción de la Virgen María, mañana 15 de una manera especial, nuestra ciudad de Tariva estará conmemorando, celebrando este bonito acontecimiento, contando con la valiosa intercesión de nuestra Madre, la Madre llena de gracia, la Madre del Cielo, la Madre de la Consolación. Para podernos ver, lo podemos hacer a través de www.radionatividadtv.com y nuevamente le damos a ustedes, querida audiencia, queridos amigos, queridas amigas, a esta tu emisora y a este tu programa, Tengo algo que decirte, porque cada día el Señor quiere decirnos algo y introducirlo a lo profundo de nuestro corazón. Vamos disponiendo, nos vamos preparando, vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Escuchando, serviremos amando. 4 y 9 de la tarde, de hoy 14 de agosto del 2023, gozosos preparándonos a la celebración de la Asunción de la Virgen María. Nuevamente a esta hora, le damos la bienvenida a usted, querida audiencia de esta tu emisora, la mejor emisora cristiana católica del Táchira, 101.7 y en la zona norte, 95.7. Podemos interactuar reportando sintonía al 04247041430. Y llegamos a ustedes con la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María. Hoy, de una manera excepcional, pues, vamos a decir, no de María de Jerusalén, sino de María de la Consolación. Nos preparamos a esta bella vocación de María Consoladora. María que, como el Espíritu Santo que es Consolador, es María de la Consolación y que cada uno de los miembros de la gran especial ciudad de Tariva, a la que pertenecemos, y más allá de sus fronteras, estarán mañana, estaremos mañana de celebración. Nos gozamos, nos gozamos con el Señor por lo que Él quiere hacer. Hoy, de una manera especial, como cada día especial, Él nos quiere hablar al corazón. También, como miembros de la iglesia local de San Cristóbal, perteneciente a esta diócesis del Táchira, nos unimos, nos tomamos de la iglesia católica y la iglesia universal, y nos unimos en este momento a la Eucaristía que se pueda estar celebrando en cualquier parte de Venezuela, en cualquier parte del mundo. Nos unimos para aclamarle al Señor y para que el Señor dirija a nuestras vidas. Y le decimos, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella un motivo para seguir esperando. Amén. Vamos a compartir con ustedes para unir al anterior programa con este texto que el Señor nos quiere hablar al corazón, tomado en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios, Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Se las repetirás a tus hijos. Le hablarás de ella, tanto si estás en casa, como si vas de camino, acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en la jamba de tu casa y en tus puertas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice de una manera especial, uniendo el anterior programa, compartíamos que el Señor nos habla cada día. Como dice el Salmo, Ojalá y escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón. El versículo 6 nos dice, Queden en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Marianita, ¿recuerda la primera lectura de la Eucaristía de ayer? Querida audiencia, ¿usted recuerda la primera lectura de ayer? Del libro de... Que nos dice que... Un texto muy bien conocido. Dice la palabra de Dios que el Señor le habla al profeta y le dice que... ¿Sí se acuerda, querida audiencia? ¿Sí se acuerda, Marianita? Que él va a pasar. Y que no estaba en el fuego, que no estaba en el terremoto, sino que estaba en una brisa suave. Como decimos en cada programa, hay mucho ruido. A veces vivimos aturdidos con tanta hiperinformación que hay a nuestro alrededor. Con tanto que se dice aquí, con tanto que se dice allá. Que a veces cuesta escuchar al Señor, lo que el Señor cada día nos quiere decir. Por eso en este momento le vamos a decir al Señor. Señor, aquí está lo profundo de mi corazón. Aquí está mi corazón. Y condúceme, guíeme con tu espíritu. Por eso, sabiendo que estás aquí. Sabiendo que nos miras a los ojos, no sonríes. Y nos dices que tengo algo que decirte. Sonriendo, tú pronuncias nuestro nombre. Y nosotros, mirándote a los ojos, te decimos, habla Señor que tu siervo escucha. Necesitados de tu espíritu, te decimos, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que he de pensar. Renueva en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo he de decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia, trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Hoy nuevamente quisiera, querida audiencia, recordarles que nosotros tenemos una modalidad en esta gran aventura que hemos iniciado, meditando y reflexionando en el Evangelio según San Lucas, compartiendo el capítulo 4 y recordando la manera como el Espíritu de Dios nos ha inspirado, teniendo como clave dos palabras, escucha y palabra, palabra y escucha. Hace unos meses hacíamos referencia a una carta que el Papa Francisco, donde instituyó el Domingo de la Palabra, él trae una cita de un santo llamado San Efren. Y nosotros, más o menos en esta experiencia, queremos compartir en esta vivencia del pensamiento de este gran santo, que nos dice, San Efren nos dice, movido por el Espíritu de Dios, ¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos, porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que estudie la palabra pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión. Esto nos dice San Efren, movido por el Espíritu de Dios, y reiteramos que está tomado de la carta donde el Papa Francisco instituyó el domingo de la palabra de Dios. Y nuestra modalidad está centrada en estas dos palabras, como decíamos, escucha y palabra, palabra y escucha. Venimos meditando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4. Hoy vamos a enfatizar en el versículo 18 que en la semana pasada en cierta manera lo omitimos para centrarnos en la solemnidad de Jesús cuando se le entrega el rollo, cuando se pone de pie, se sienta, en este momento tan especial, en este momento tan extraordinario, donde Jesús proclama la palabra escrita y hace énfasis en que hoy esta palabra que acaban de oír se ha cumplido. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19 capítulo 4. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a deleitarnos con una alabanza, hecha canción y regresamos. Nos disponemos a escuchar Tengo algo que decirte con Ángel Varela. Bello lo que venimos compartiendo. Dice el versículo 18, la primera parte, El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, para anunciar a los pobres el Evangelio. Recuerdan ustedes, querida audiencia, cuando nos bautizaron, nos ungieron, ¿verdad? Cuando hicimos la confirmación, nos ungieron con el óleo como símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. El versículo nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús. Así como en Jesús fue ungido por el Espíritu, así nosotros hemos sido ungidos, ¿para qué? Dice, me ha ungido para, ¿para qué? Para anunciar a los pobres la buena noticia. Así como Jesús toma esta palabra anunciada para que en él se hiciera realidad, es anunciada a cada uno de nosotros para que nosotros también seamos, fuimos ungidos por el Espíritu en nuestro autismo y en nuestra confirmación para ser discípulos y misioneros. Misioneros, bello saber que la palabra de Dios dice que Jesús en este momento retoma este texto de Isaías, capítulo 61. Les invito a ustedes, querida audiencia, a que lean todo el capítulo 61 y el capítulo 62, especiales, extraordinarios. Dice, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, y estos días meditando sobre la palabra pobres y compartiendo con algunos hermanitos, algunas personas que me consigo por el camino, tratando de descubrir el peso de esta palabra pobres, la incidencia que tiene en nuestras vidas, en nuestra cultura. He llegado a la conclusión que esta palabra pobre está como satanizada, pudiera decir, y mal interpretada. La primera me pasó hace como unos 15 días o más, estaba comprando unas verduras, me conseguí con una hermanita del grupo de oración, y le eché broma, le dije, hermanita, deje algo para los pobres. Y entonces ella como que me corrigió y me dijo, ¿pero cómo va a decir eso usted, Ignacio? Nosotros somos muy ricos. Yo le dije, por supuesto, yo lo entiendo, somos ricos, tenemos abundantes bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, somos ricos. Pero noté que que en ella y en muchas personas está ocurriendo algo que se está anunciando desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, inclusive que se llama teología de la prosperidad. Es una teología de próspero, no es teología cristiana. Jesús nació, ¿dónde? En un pesebre pobre. Jesús creció, se desenvolvió como carpintero, viviendo el día a día. Jesús dice que cuando los discípulos quieren seguirle, le dicen, Señor, quiero seguirte, y él le dice, las zorras tienen nido, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Está mal interpretada, a mí atrevería yo a decir, esta palabra pobreza. Cuesta más decir que soy pobre a decir que soy rico. Hay que decir que soy pobre porque trato de ser como Jesús, dependiente de Dios Padre, que todo lo que recibo, lo recibo del Dios que me cuida, el Dios que me atiende, el Dios que está pendiente de mí. Cuesta, cuesta decir, es más fácil decir, no, yo soy muy rico, yo soy, no, cuesta decir que uno es pobre. Y bellamente, el versículo 18 dice, para anunciar a los pobres la buena noticia, porque ¿quién está más abierto a recibir la buena noticia? los más necesitados, los que carecen de menos, ya sea emocionalmente, ya sea de recursos, pero es el que está más necesitado, porque muchas veces, el que mucho tiene, está satisfecho, y no necesita de Dios, y no necesita que se le anuncie ninguna buena noticia. Mi buena noticia que es, el tenerlo todo, yo lo tengo todo, y especial, especial que Isaías, movido por el Espíritu de Dios, y Jesús lo retoma, va a decir, porque he sido ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Entonces, les invito que de ahora en adelante, sepamos retomar la palabra pobre en su verdadero sentido, porque vuelvo y les repito, es más fácil, es más fácil decir yo, no, yo soy rico, a decir, yo soy pobre, y aquí de fondo, está una teología, de la prosperidad, prosperidad mal entendida, la prosperidad viene, de la bendición de Dios, porque todo don, todo regalo, viene de la mano de Dios, que como Padre, nos cuida, que como Padre, nos atiende, que como Padre, conoce nuestras necesidades, y nos satisface. Especial, especial lo que el Señor, hace en nuestras vidas, y hoy me pasó igualmente, por el camino, me conseguí una hermanita, y empezamos a hablar del tema, y entonces, ella me dice, pero no, es que nosotros, no somos ningun, ningunos pobres, yo le dije, hay que tener a veces, una actitud, de que estoy necesitado, estoy necesitado, de Dios, estoy necesitado, de las bendiciones, de Dios, entonces, si hacemos una encuesta, es más fácil, decir, que soy rico, a decir, que soy pobre, y Jesús, como lo dirá la palabra de Dios, se hizo pobre, para enriquecernos, con su pobreza, y tenemos que estar claros, que en tiempos de Jesús, como en, la actual situación, socio, político, económica, que estamos viviendo, la gran mayoría, del pueblo venezolano, y de muchas partes del mundo, viven en una situación, de bastante necesidad, de pobreza material, pobreza moral, pobreza espiritual, y, es bueno estar atentos, para descubrir, la voz de Dios, que se dirige a nosotros, que como pobres, nos reconocemos, necesitados de él, que él es el que, con su pobreza, nos enriquece, nos vamos, preparando, para seguir, escuchando la palabra de Dios, que quiere hablar al corazón, y nos deleitamos, con una alabanza, hecha canción, habla Señor, que tu siervo escucha, seguimos con, tengo algo que decirte, da miedo, profesar, da miedo, anunciar, a un Dios, nacido, en un pesebre, da miedo, da miedo, anunciar, a un Dios, que no tiene, donde, rescostar la cabeza, da miedo, a un Dios, que muere, en una cruz, como un delincuente, como un blasfemo, un Dios, pobre, un Dios, pobre, que nos enriquece, con su pobreza, como dirá, San Pablo, pero la mayor riqueza, que tiene un cristiano, es que, muere, y resucita, de entre los muertos, y vive en medio, de nosotros, y ha traído, vida, en abundancia, por ahí se escucha, normalmente se escucha, que el mayor tesoro, que tenemos, y la mayor bendición, es la salud, y diríamos, nosotros, como cristianos, el mayor tesoro, y la mayor riqueza, que tenemos, es tener a un Cristo, vivo, en medio de nosotros, que vino, a traer, vida, en abundancia, bendecimos al Señor, y le damos gracias, por llamarnos, llamarnos a creer, retomando, el versículo 18, dice que Jesús, recibió la unción, del Espíritu, para anunciar, a los pobres, la buena nueva, y el pueblo, en el que Jesús, se desenvolvió, era un pueblo, pobre, llevado hasta el extremo, de la pobreza, sometido, con impuestos aquí, impuestos allá, oprimidos, por el imperio romano, y anterior, por otros imperios, persa, y por otros imperios, continuamos, bellamente, la palabra de Dios, que nos va hablando, al corazón, y dice que, primero dice que, ha sido ungido, para anunciar, a los pobres, la nueva, noticia, la buena noticia, y más alentico, dice, me ha enviado, a proclamar, la libertad, a los cautivos, la libertad, a los presos, un pueblo sometido, un pueblo, esclavizado, escuchan, la buena noticia, de que van a ser, liberados, aparece el Mesías, aparece el libertador, continúa, la palabra de Dios, y dice, me ha enviado, a proclamar, la liberación, a los cautivos, y aquí viene, algo muy importante, y presten mucha atención, querida audiencia, no es solamente, el anuncio, no es solamente, la proclamación, no es solamente, el Dios que, anuncia, y que proclama, sino el Dios que, en su palabra, dice, y hace, continúa, la palabra, de Dios diciendo, y dar la vista, a los ciegos, lo anuncia, y lo hace, eso lo iremos viendo, en el desarrollo, de los próximos capítulos, la actuación, poderosa, sanando, perdonando, pecados de Jesús, dará a entender, con sus obras, con sus prodigios, con su manifestación, de que lo, él lo dice, y lo hace, para dar la vista, a los ciegos, para dar, continúa, más adelante, finalizando, el versículo 18, y para dar, libertad, a los oprimidos, un mensaje, grande, un mensaje, extraordinario, un mensaje, para nosotros, tiene que ser, motivo de alegría, como lo fue, para el pueblo, de Dios, en el momento, en que fue, escuchado, en este momento, nosotros, vivimos una situación, se pudiera decir, de opresión, pero se nos anuncia, la palabra de Dios, que el Señor, viene a, dar libertad, a los oprimidos, un pueblo, humillado, un pueblo, vejado, pero liberado, por nuestro Señor, Jesucristo, con su pasión, muerte, con su resurrección, hoy vive, y está en medio, de nosotros, y como decíamos, estamos llamados, a ser, discípulos, seguidores de Jesús, y misioneros, como nos dirá, el documento, de Aparecida, en la doctrina, de la iglesia, nos invita, a que, seamos, discípulos, y misioneros, especial, que termina, el versículo, 19, y solo, el versículo, 19, nos dirá, lo que a continuación, vamos a escuchar, atenta, querida audiencia, atentos, queridos amigos, queridas amigas, atentos, porque el versículo, 19, del capítulo, 4, dice, como cerrando, y proclamar, un año, de gracia, del Señor, y proclamar, un año, de gracia, del Señor, este versículo, lo podemos entender, bien, y les voy a poner, una tareita, vamos a leer, los que estén atentos, vamos a leer, todo el capítulo, 25, esto como tareita, para la casa, el capítulo, 25, 26, 27, extraordinario, lo que el Señor, nos dice, nos habla, del año santo, nos habla, de este año, de gracia, que el Señor, ha propuesto, que lo dijo, que lo dice, y que, no solo lo dice, sino que lo hace, especial, especial la palabra, de Dios, que nos habla, el corazón, dice, saltamos, hasta el versículo, 22, la semana, comparti, la semana pasada, compartíamos, el versículo 20, el versículo 21, y el versículo 22, nos va a decir, y todos, daban testimonio, de él, el pueblo emocionado, el pueblo contento, el pueblo, expectante, ante, las palabras, de Jesús, Jesús, que dice, no solo palabras, Jesús, que dice, esta palabra, que acaban, de oír, se ha cumplido, hoy, en Jesús, en Jesús, se hace realidad, en Jesús, se manifiestan, todas las promesas, de Dios, y el pueblo, contento, contento, porque, la promesa, de liberación, se ha hecho, realidad, dice, y todos, daban testimonio, de él, y estaban, admirados, de las palabras, llenas de gracia, que salían, de su boca, todos, daban testimonio, de él, y estaban, admirados, de las palabras, llenas de gracia, que salían, de su boca, emocionadísimo, está el pueblo, emocionadísimo, nosotros, tenemos que estar, ante la escucha, de la palabra de Dios, porque, lo que le precede, que compartíamos, la semana pasada, Jesús, dice con autoridad, esta escritura, que acaban, de oír, se ha cumplido, hoy, aquí hay, junta dos palabras, cumplido, hoy, a veces, uno escucha, en la humilía, en una humilía, en una predicación, que se utiliza, la palabra cumplimiento, y Marianita, que de audiencia, han escuchado, como, como se divide, la palabra cumplimiento, que cumplo, y, y miento, cumplo, y miento, uno lo escucha, cuando se habla, de un político, normalmente, que es lo que se dice, un político, cuando está en campaña, promete, pero no cumple, verdad, solo, en Dios, solo en nuestro Señor Jesucristo, la palabra que dice, la promesa que hace, se cumple, y en esta palabra, extraordinaria, especial, dice, todo, como lo dijo en la cruz, que fue lo que el Señor dijo en la cruz, todo está, cumplido, y en otro momento, el Señor dirá, yo no he venido, a abolir la ley, sino a darle, cumplimiento, a veces, en mismos nosotros, en los políticos, o en cualquiera, se puede decir, y como dice el Salmo, todo hombre, es mentiroso, mientras que la palabra de Dios, dicha, en Jesucristo, nuestro Señor, es lo que es, lo que dice, y hace, por eso nos gozamos, nos gozamos en el Señor, en el Dios bueno, y, vamos a compartir, enfatizando querida audiencia, enfatizando queridos hermanos, queridas hermanas, como dice el Salmo, el Salmo dice, todo hombre y toda mujer, es mentiroso, pero, de Jesús se dice algo tan bello, y quisiera que presten atención, en el versículo 22, Marianita, querida audiencia, del capítulo, dos, de la carta de San Pedro, dice, versículo, veintidós, hablando de Jesús, el que es, el camino, la verdad, y la vida, dice, el que no cometió pecado, y atentos, y presten mucha atención, lo que viene a continuación, y en cuya boca, no se halló, mentira, alguna, gozémonos en el Señor, porque lo que Él dice, lo hace, lo que Él dice, lo cumple, vayámonos disponiendo, para que el Señor, siga grabando, lo profundo del corazón, su palabra, vamos a deleitarnos, con una alabanza, hecha canción, ciertamente, es viva y eficaz, la palabra de Dios, más cortante, que espada, de doble filo, nos vamos disponiendo, a ir despidiendo, nuestro programa, y que el Señor, grabe en lo profundo, del corazón, este versículo 22, del Evangelio, de San Lucas, capítulo 4, una vez más, lo repetimos, y dice, y todos daban, testimonio de Él, y estaban, admirados, de las palabras, llena de gracia, que salían, de su boca, y todos estaban, admirados, de las palabras, llena de gracia, de Jesús, salen, palabras, llenas de gracia, que nos deben llevar, a admirarlas, a estar atentos, a escucharlas, y quisiera cerrar, con ustedes, una experiencia, que saliendo, de mi trabajo, del seminario, hacia mi casa, me conseguí, con un locutor, de una emisora, de Palmira, y empezamos, a compartir, por el camino, y él me dice, que qué estaba haciendo, entonces yo le compartí, de este programa, y le compartí, del evangelio de San Lucas, y entonces, él dijo algo, que mucha gente dice, me dice, pilas, pilas, porque el que lee mucho, la palabra de Dios, del evangelio, las lecturas, eso, se puede volver loco, se corre, y es estrategia del mal, decir que la palabra de Dios, vuelve loco, podemos nosotros, como cristianos, creer firmemente, con seguridad, esta experiencia, que vivieron, en el pueblo de Jesús, decir, admirados, que la palabra de Dios, nos guía, que la palabra de Dios, nos conduce, si Dios, bueno, permite, en una próxima oportunidad, estaremos compartiendo, con ustedes, hemos llegado a ustedes, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la dirección, del Espíritu Santo, y la protección, de la administradora, Virgen María de Jerusalén, si el Dios bueno, permite, en una próxima, en un próximo encuentro, estaremos con ustedes, que el Señor, nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia, de nosotros, y nos conceda la paz, abrazos, y bendiciones. Amén.